Hola gente, estamos acá en otro nuevo video, voy a estar hablando sobre lo que más o menos hablé la otra vez de la censura del freestyle, pero esto es un tema relacionado, pero no es lo mismo creo que acá en este video de Toke toca varios puntos, encima creo que no estoy nada de acuerdo con él quiero opinar, no tengo que ser gallo para opinar, porque muchos están con esa, ¿no? o tipo, no puedes criticar al Toke, no puedes criticar a nadie, aunque sea una crítica bien constructiva y con argumentos tipo, no puedes hacerlo porque no sos juez, si no sos gallo, no sos nada, ¿entendés? y ese es el mismo argumento que usa la gente para todo bueno, haga esto, pero en realidad ellos hacen lo mismo con diferentes temas así que eso es caer un poco en la hipocresía, no sé y bueno, vamos a ver qué tal que dice Toke, estaré comentando por encima creo que, bueno, vi un poco por parte de Instagram ahí que una página lo resubió y wow, sorprendente que lo que dijo, que vamos a escucharlo está gente puntualmente del corral de Jimmy a la que me dirijo, que es una persona que casi siempre en sus videos me ataca o muestra mis defectos no sé claro, todas las cosas que donde yo pude equivocarme y está muy pendiente de esto hice un gran video recortando momentos de entrevistas mías del 2003, del 2014 claro, para argumentar y mostrar pruebas quedó perfecto eso porque Jimmy en el video que hizo se iba muy a la hipocresía de Toke que se contradicía, que no te puedes, o sea, te puedes contradecir obviamente todos somos humanos, cometemos errores pero en algo tan importante como son los votos como es un pensamiento para el freestyle para lo que puede cambiar de las vidas de las personas o sea, es demasiado importante tener tus ideas claras y no puedes contradicirte tan gravemente en eso o sea, yo sé que tal vez por este video me van a venir a matar amigos porque mira que, vamos, de Toke y yo, o sea, me van a matar aunque yo tenga los argumentos o sea, para rebatir lo que él diga obviamente del respeto, sin dudas ¿qué pasó? ¿y la escuchaba freestyle? y yo le contesto a este video porque en el video me pone que yo censuro el freestyle ¿en parte? y dice que yo quiero censurar el freestyle y pone como que mis argumentos llegan aquí es que lo de la censura también es un tema muy complicado yo diría que en parte sí porque es como que ya por una ideología no va a tener tu voto eso es lo que hiciste ver en la entrevista con Papo y fue muy claro para el público y creo que en una parte dice que se saca del contexto pero no hay contexto para sacar de eso es exactamente lo que dijo o sea yo quiero censurar el freestyle y de que él tiene miedo porque se censura el freestyle quédense tranquilos muchachos que el freestyle y no lo va a censurar nadie eso primero segundo veo que se toman muchísimo tiempo de recortar videos seguramente agarren este video lo recorten que hagan otra teoría puede ser son libres de hacerlo de seguir facturando con las cosas que yo puedo hablar con un amigo o que un amigo puede hablar con otro y sacan el texto que bueno pero son como comentaristas eso pasa en todo o sea en toda la vida cada persona va a comentar sobre algo que le guste y tal vez otro lo hagan en video otro no o sea y que vas con eso o sea yo no estoy atacando de toque solo estoy opinando un razonamiento lógico que es muy general o sea por ejemplo mensaje diciéndome cualquier tipo de barbaridad eso no lo puedo nadie tendría que ser de nada así de tipo malo de toque porque alguien agarro un video y recortó un montón de videos porque ahí te es malo todos querían que analicemos la batalla de Doce y Roma todos querían que nos reveamos bueno eso seguramente en algún momento lo hagamos pero yo la batalla de Doce y Roma la volví a ver después de haber hablado con Paco después de que filmé ese video diciendo que yo subraba el freestyle volví a ver la batalla y sigo pensando que la batalla la ganó Roma quiero saber realmente quiero ver la cara de Doce reaccionando a esa batalla realmente argumentando pero bien lo que es para él lo que ha ganado la batalla porque guau para mí es muy chocante esto o sea es muy chocante para mí si alguien me dice que es una réplica y bueno lo puedo escuchar fue una batalla pareja de hecho asesino votó réplica había que estar en el estadio había que estar sentado ahí viendo la batalla eso lo entiendo eso lo entiendo pero no mezclen las cosas creo que tuvo que haberse parado porque primero empezó hablando de la volvió a votar o sea que ya es como que no estás en el momento la volvió a votar y pensaste eso y luego como que justificas lo que habías dicho recién con que en el momento o sea no tienes que justificar si aún mantienes esa postura ¿entendés? o sea si aún mantienes la postura de que Anol Roma después de ver la batalla no tienes que justificar que fue el momento porque vos estás en Roma también no me vengan ahora con que estoy sacando de contexto todo porque es que la comunidad es tan obvia tan típica o sea estoy hace años en el freestyle y como dijo Nitro en un tema yo esto empezaste en tiempo pero no valgo nada porque un conocido no me conocía ahí se las dijo está hablando de la batalla si te toque eso habla de la batalla no hables de la ideología de que este se metió en este tema si hubiese salido tal vez ganaba la batalla boludo habla del tema del freestyle de la batalla misma tipo eso porque en el debate contra Papo se metió a cualquier lado y dijo cualquiera tal vez no reaccione si ustedes quieren el docer tendría que haber utilizado tres herramientas para ganar la batalla pero yo estuve ahí en ese momento sentí que ganó Roma y por eso la voté yo soy la persona que piensa que en el freestyle uno se apodera de un personaje ahí arriba una contradicción tremenda entrar en una confrontación por medio por medio de personajes hay veces que se tocan temas que son un poco más sensibles y a la gente le genera más emociones o distintas pero uno tiene que estar ahí para poder evaluar algo y por algo que lo sienta alguno ahí porque por ahí ya lo entiende entonces es que también yo digo eso puede pasar o sea yo tengo una ideología clara y que bueno esté definido la ideología y simplemente porque esté usando mi ideología yo puedo cebarme y en el momento como creer que no pero luego analizando una batalla o sea estar en tu casa y ver la calidad de rima y todo lo que viene siendo los patrones de cada barra que soltaron amigo ahí sí tiene que decir bueno fue el momento pero que siga mantener esa postura para mí no sé es chocante y es como no querer aceptarlo aunque una parte dice que también vi que una parte dijo que se hubiese vuelto a ver y creer que ganaba 2 cerdos y decía para mí que no sinceramente es una opinión no es nada seguro pero es una opinión mía yo creo que de toque hay veces que no sabe aceptar sus errores claro ejemplo la batalla de asesino contra vos la final que votó a vos que no había entrevista en 2015 había dicho que si una final estaba pareja tenía que dar réplica o sea porque es una final que se decidía todo y una batalla tan pareja como la de vos te asesino votó a vos quiero dejar claro chicos que lo que yo pueda hablar en una conversación con un amigo lo que pueda llegar a decir en este vivo pueden reportarlo pueden buscar si me contradigo por lo anterior creo que de toque se está ensatrando mucho en lo que hizo ya contra el de jimmy aunque una respuesta para él también es muy general pero es que se está centrado mucho en un tema y creo que tiene que variar los argumentos me contradigo pueden hacer lo que quieran son libres de hacerlo me parece que está mal me parece que está mal porque hay un montón de personas que viven del contenido de los freestyler hay un montón de personas que hacen contenido de los freestyler y yo siempre pero eso pasa con todo de toque o sea tengo que responder lo que dijo hace unos minutos o sea porque tengo que volver a decir lo mismo no me jodas te digo lo mismo volvió pero cuando las cosas se sacan de contexto cuando se trata de ensuciar a alguien esa es la típica creo que es la excusa más perfecta o sea para el toque o sea decir que las cosas se sacan de contexto porque otro con otro punto de vista puede ser si tal vez saco esto de contexto o hay que ya esté muy posicionado por la parte de toque o sea decir bueno si dudo que lo que diga de toque no tenga el razón pero ahora que de toque dijo saco de contexto lo demás creería y creo que es una buena estrategia pero si no estás argumentando en qué momento en lo que revisando un recorte de un video o algo que pudo haber dicho en un momento que se confundió yo soy un humano me equivoco igual que todos ¿cómo se van a confundir de toque? es que todos los que ven este video todos nos equivocan lo dijo claro vamos si en este momento yo viera la batalla de 12 de Roma y lo viera ganadora de 12 no tendría problema en decir me equivoqué pero la verdad yo vi la batalla y para mí la batalla la sigue ganando Roma y eso lo podemos discutir después y podemos hacer todo un análisis lo que mínimamente voy a tratar de aclarar es que voy a salir a defenderme si hay una persona que está haciendo un video en YouTube poniendo un cartel rojo que dice censura y agarrando recortes de videos donde yo pude estar hablando con un amigo y no dígame la verdad el correo de Jimmy en ese video no no sin posicionarse en parte de todo de Jimmy tuvo argumentos tuvo argumentos buenos argumentos o argumentos bien para usar esos trozos y todo y para llevar todo el video porque a mí me parece que sí o sea creo que tuvo muchas razones lo que dijo pero aparte de eso creo que supo argumentar bien las cosas encima dio las pruebas o sea no hay chance ese video está bien hecho wow increíble recortes de videos que ha dado una entrevista que dice sinceramente me parece muy increíble ¿no? porque no entiendo o sea wow en 2013 y una rima que tienen en el 2015 brother tenés un montón de material para buscar donde me encontrá Diego está lleno pero yo estuve ahí en esos momentos y sigo estando y por el momento voy a seguir estando entonces me parece que si yo tuviera las herramientas para que por ejemplo el corral de Jimmy dejara de hacer contenido tirándome mierda por así decirlo quizá lo haría porque es una persona que ya ya me está cayendo muy mal lo tengo que decir sinceramente porque porque te contradijo en algo y no te dio la razón ni porque mostró pruebas de que te equivocaste o sea si de toque es una leyenda es lo que tú quieras pero las leyendas también se equivocan he visto tweet diciendo de toque una leyenda como van a decir que se equivoca y todo en serio he visto esos tweets o sea porque de toque es una leyenda del freestyle de las batallas mejor dicho o sea ya no se equivoca o sea todo lo que digas es real no importa o sea nada más la opinión de otro aunque venga por ejemplo alguien que no tiene ni un puto seguidor ni un puto seguidor y te da razón y de toque no ya porque le digas de toque va a tener razón nadie está hablando de cómo es como persona de cómo es como persona esta parte también la vi nadie está hablando de ti o sea o sea de tu personalidad de lo que tú crees o no sino de lo que haces en las batallas o sea de contexto de batalla él estaba criticando eso no importa si vos tenés una ideología que nadie comparte o lo que tú quieras pero estamos hablando del primer momento sobre la batalla del contexto de por qué se criticó esa batalla no nos estamos saliendo a tu vida a ti de toque o sea como hiciste con el debate con Paco que le fuiste muy por el lado no boludo eso actualmente está de menos que se abren de esos temas así que no sé como que te quejaste pero eso es tu opinión personal o sea no lo lleves a tu opinión personal y lo mismo está haciendo acá está agarrando el video de con darle Jimmy lo está llevando a su persona que no pues amigo no va a ser muy lindo si veo hate porque realmente comprueba que ya no puedes rebatir nada a una persona grande y que ellos mismos la gente la comunidad es el que le da el poder de hacer que los que tengan menos voz no no hablan de contra de Jimmy sino gente que te da para tener razón la misma gente está tapando a la de abajo para darle credibilidad a lo de arriba aunque lo de arriba no te dan razón eso pasa muy común en la comunidad de todo o sea realmente en la sociedad pregúntaselo a la gente que vos respetes lo respetas a Chuty pregúntale pregúntale está hablando de Jimmy inclusive compañeros que son a los que tengo que evaluar a veces no es fácil sentarse y evaluar a tus compañeros sentarse y evaluar a tus amigos no es fácil uno trata de hacerlo con la mayor transparencia posible y de la forma más natural que uno lo siente en ese momento pero cuando tengan algunas dudas de cómo soy como persona o cómo pienso nadie está hablando de cómo verte como persona de todo que viste no te vayas para esos temas nadie está hablando de eso yo no es nada a los únicos que voy a defender siempre voy a salir a defender a mis compañeros porque son los que se suben ahí y son los que se rompen la pala arriba del escenario después si esto no es sacar de contexto no sé significado la palabra la voy a tener que estudiar y profundizar demasiado volvió al argumento que no importa que no es relevante para el caso del video de corral de Jimin o sea es como que antes hable por ejemplo vos creo que acá diste una réplica necesaria si pero que me vas a hablar de que yo di una réplica innecesaria si vos no estuviste conmigo en la plaza el año pasado que explotaban con miles y miles de personas nosotros porque queríamos rompear muchachos el juego cambió entonces hoy vos vas a una plaza y decís bueno mira por arriba y decís che mirá si ando bien en la plaza el año que viene puedo competir en este torneo me puede llamar del otro hay muchas maneras de llegar hay muchas maneras antes no había y había gente que ya estaba ahí yo no pido el respeto para mí pero pido el respeto para toda la gente que lo vuelvo que la escena hoy el respeto es fundamental y no quiero que caiga gente en nadie pero menos mí claramente porque sé que me va a caer porque estoy argumentando y rebatiendo una leyenda bueno en realidad si es una leyenda pero es como que no me no me van a dar la razón nunca y que no se pongan a tratar de ensuciar a la gente cuando no la conocen porque el pibe este del correo de Gini yo sé que no me conoce no me conoce no me lo crucé en ningún momento pero el mundo es un pañuelo también brother y por ahí tenemos la oportunidad de cruzarnos porque si te va bien te van a terminar llamando a algún evento donde confíen en tu criterio para juez donde confíen en tu criterio o en tu manera de hablar tan especial y tu manera de editar los videos este mundo es re chiquito bro que vamos a terminar cruzando y tú vas a terminar cruzando con un montón de gente a la que por ahí la juzgaste sin darte cuenta o para poder bien saco de contexto una gran entidad de goza de todo o sea en ningún momento lo de su vida en ningún momento lo de todo de todo de videos y trataste de ensuciar el nombre de alguien que lo vas a terminar cruzando brother y ojalá te deseo todo lo mejor siempre te deseo todo lo mejor a toda la gente que no le gustó que yo haya votado por Roma les pido disculpas ¿por qué te vas a disculpar? brother y va a haber un montón de veces más donde no vamos a estar de acuerdo porque yo tengo una manera de pensar y hay otra gente que piensa de otra manera ahora te tenés que disculpar porque a otros no les guste tu criterio me estás jodiendo de toque estoy muy decepcionado wow ¿cómo te vas a disculpar? porque a la gente no le guste tu criterio o sea claramente como a mí no me gusta ese criterio de la batalla yo te voy a reartir las cosas pero si vos sabés pensar en eso no te vas a disculpar nunca amigo es tu criterio yo te voy a reartir y te voy a dar una opinión y listo y la gente que quiera cambiar la opinión y que quiera no y que no importa pero jamás te tenés que disculpar yo por ejemplo te voy a dar una opinión de esto y yo no me voy a disculpar nunca con de toque por dar una opinión o con nadie claro yo estoy opinando sobre tu manera y la estoy criticando con argumentos y no estoy genteando que es diferente o sea estoy dando los argumentos necesarios para que este movimiento tipo tenga un poco de mejora por decir aunque tampoco soy nadie nunca han parado a él porque su palabra pesa el doble una manera de pensar con el paso todo el tiempo si yo dentro de 10 años o dentro de 5 años veo una batalla de 12 y Roma y pienso que ganó 12 dentro de 5 años le diré che saben que tuve un montón de años equivocado y hoy me di cuenta que me equivoqué pero la batalla la vi hace 2-3 días y sigo pensando que ganó Roma y todo bien con los que piensan que ganó 12 eso es lo real respeto de todo pero sinceramente no lo creo pero lo respeto o sea si debe ser así todo bien por eso somos 3 jurados o por eso somos 5 jurados y no solamente uno es el que vota si, si todo de acuerdo hay que estar en vivo hay que sentir las cosas que pasan hay que entender bien los contextos de las cosas entonces está mezclando las cosas bro hace rato de estar en vivo y os puede verla hace 3 días todo en la computadora claramente ya es como que tenés que hablar desde lo último que viste o sea porque ya quedó claro que votaste con ese argumento con el que hiciste debate contra Papo en vivo y no vuelvas a hacer un video aparte diciendo lo mismo y luego mezclándolo con lo que viste hace 3 días los videos recortados todo eso te los aplaudo muchas gracias por dedicarnos el tiempo que nos dedican cuando es con mala intención la verdad pero no no es con mala intención es simplemente puede ser por entretenimiento en mi caso es entretenimiento porque si no quisiera no haría esto pero estaría opinando yo hice en twitter en algún lado pero si porque quiero opinar yo lo hago porque quiero opinar y por entretenimiento espérate si a veces hay que salir a aclarar las cosas la gente que me conoce sabe como soy si no me conocen y conocen a alguien que me conoce pregúntenle como soy y creo que hace un montón de años que estoy en este circuito y en esta movida como para que una persona recorta videos y que hace análisis es similar al argumento de bueno vos no practiques esto si vos no lo haces que tienes mucho tiempo para recortar videos y para buscar los errores y las contradicciones en las personas venga a decir que yo quiero censurar el free story con eso me despido espero no haberse trabajado a nadie tipo todo bien espero haberse sido bueno increíble mi opinión está clara creo que sinceramente está equivocado y todo que pero esa ya es mi opinión y argumenté creo que bastante bien no sé lo vemos pero recuerden si están acá es por guardar los unión y o la batalla o el free story yo sé lo vemos no sé pero no sé no sé